Una jornada intensa para los equipos vallecaucanos que cerraron la fecha número 7 de la Liga Colombiana, empezando con el conjunto escarlata que sumó un solo punto después de haber empatado uno por uno contra Envigado, partido que generó diferentes polémicas por las decisiones en el arbitraje. En el primer tiempo el América debió cobrar un penal que no fue otorgado por decisión del juez. Los Diablos Rojos se fueron al descanso con un gol de Jaron Rivera al minuto 25 que con un cabezazo mandó el balón al fondo de la red. En la segunda parte del árbitro al minuto 90 más 3, el juez pitó una falta que esta vez sí fue castigada y le dio el empate al equipo local. No han sido las mejores decisiones arbitraje desde nuestro punto de vista, no han perjudicado a puntos importantes y terminan yéndose esos puntos por cuestiones de arbitraje que ya hoy ya es cosa seria. Gracias a la polémica actuación del árbitro central Edwin Trujillo, diferentes opiniones se han generado por parte de los aficionados, directivos, jugadores y gente del común que han demostrado su indignación por los errores al pitar y al uso de la tecnología en el juzgamiento del fútbol colombiano. Por otro lado, el Deportivo Cali tuvo una noche de goles en casa contra Atlético Nacional y sumó tres puntos después de vencer al equipo verdolaga. El primer tanto llegó al minuto 20 gracias al goleador Juan Córdoba. Al minuto 45 más 1, Javier Reina marcó el 2-0 del encuentro. Tres minutos después, el Nacional cerró el primer tiempo con un tiro libre bien ejecutado por Pablo Capellini. En el segundo tiempo, al minuto 68, Jefferson Díaz logró el tercer gol de la noche. Al minuto 90 más 5, Carlos Sierra marcó el segundo de los verdes de la montaña, finalizando el encuentro 3-2 a favor de los azucareros. De pronto después del tercer gol pudimos marcar un cuarto. Enfrentamos a un rival muy complejo en su estructura. Con estos resultados, el Deportivo Cali con 11 puntos ocupa el puesto número 4 y jugará el viernes contra Paz todas las 8 y 20 de la noche de visitante, mientras que el América solo suma ocho puntos y se queda en la casilla número 14 de la tabla de posiciones y volverá a jugar este jueves 22 contra Equidad en condición de local.